Hola, ¿cómo están? ¿Lo pueden creer que no me fui de México de fe? Es impresionante, es un karma que tengo acá, es un karma total y absoluto. Yo me voy en business class, compré business class, me encajaron en coach. Y le digo, mi agente de viaje me dice, te salís ya de ahí, no vas a aceptar eso, no lo vas a aceptar, esto que lo otro. Bueno, ellos me dicen, no, vas a perder el pasaje, mi agente no, te vas, te vas a hablar con la Profeco y te lo va a resolver. La Profeco me mandó al carajo, acá no hay lugar en Aeroméxico, estoy clavada en el aeropuerto del DF, es impresionante. Díganme si no es verdad lo que les digo. Si no estoy en el terremoto, tengo salmonella, si no, se me pierdo los vuelos, si no, me dan todo al revés. Es increíble, te juro, cuando tenés karma con algo, yo no vengo, ahora ya no voy a venir ni siquiera al aeropuerto de México. Y ahora no voy a venir más ni al aeropuerto. Ya entendí el mensaje.